Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy vamos a contestar a la pregunta ¿Qué objetivo o objetivos comprarme? Bueno, la gente me pregunta muchísimo qué objetivos comprarse para su cámara. Es importante saber, nada más empezar, que hay una pequeña diferencia entre las cámaras de full frame y las cámaras que son de sensor APS-C, porque las distancias focales de las que vamos a hablar no son exactamente equivalentes. Ya lo sabéis, hay que multiplicarlo por 1.6 según el sensor de tu cámara. Pero bueno, esto lo quiero dejar aparte. Lo que quiero hacer ahora es hablar de objetivos y por qué usar estos objetivos o por qué es buena idea utilizarlos. Más que nada voy a hablar de cámaras full frame. Luego, si quieres tú traducirlo o calcularlo para tu sensor APS-C es una opción y otra opción es utilizar los mismos objetivos para cámara APS-C, que es lo que yo prefiero. Digamos que he estado pensando en hablar sobre los 5 objetivos que según mi opinión son los más importantes y casi todos de ellos, excepto uno, son objetivos fijos. No es obligatorio utilizar objetivos fijos, pero lo que sí ganamos con los objetivos fijos, o como se llaman en inglés, prime lens, es que primero son más luminosos. Lo que significa que podemos hacer fotos con ellos con menos luz y también podemos desenfocar más el fondo, con más facilidad. Otra cosa es que, bueno, el pequeño inconveniente es que cada vez que queremos cambiar la distancia focal, tenemos que cambiar el mismo objetivo físicamente. Eso no es muy cómodo, pero tengo que decir una cosa. Yo me he acostumbrado a hacerlo y ya no es un gran problema. Además, es cómodo utilizar objetivos con zoom, pero cuando te acostumbres a los objetivos fijos vas a aprender a apreciar la nitidez que tienen y la precisión que tienen a la hora de enfocar. Entonces, casi todos los objetivos de hoy son objetivos fijos. Y espero que te gusten porque estoy seguro que tienes por lo menos uno de estos. Voy a empezar desde más abajo. O sea, vamos a ir subiendo desde la mínima distancia focal hasta la máxima que yo te recomendaría. Lógicamente, los objetivos fijos son más caros que los objetivos zoom. Y es este el motivo por el cual cuando alguien se compra una cámara nueva, no le vienen con un objetivo fijo. Le vienen con un objetivo zoom porque dicen, para alguien que va a hacer fotos de cualquier cosa, pues te sirve un zoom. Vale, ahora vamos a hacer un poco más específicos. Y empezamos por el primer objetivo que yo recomendaría. Y es el 24mm 2.8. Ahora, me puedes preguntar, vale, pero ¿de qué marca? ¿O estabilizado o no estabilizado? No vamos a hablar de esto hoy. Hoy vamos a hablar de distancias focales. Es lo mismo para Canon, para Nikon, para Sony. Si quieres comprar tu objetivo Sigma, si quieres comprar tu objetivo carosize o cualquier otra marca. Tamron, todo lo que quieras. Hoy hablamos de distancias focales. ¿Por qué empezamos por el objetivo de 24mm 2.8? Te lo voy a decir, porque en un sensor full frame, 24mm es, digamos, lo más abierto posible, el ángulo más abierto posible, sin distorsionar demasiado lo que ves. Por ejemplo, si estás haciendo un paisaje, lo que te gustaría tener es un objetivo gran angular, para poder capturar el paisaje lo más abierto posible. No te sirve un 50mm, porque lo vas a pillar muy cerrado, muy estrecho. Y no es lo que buscas. Lo que buscas es paisaje. Por eso se llaman paisajes. Porque es abierto, ves unas montañas o lo que sea. Pero tiene que ser abierto. Ahora, si usas una distancia focal más abierta que 24mm, digamos, un 20mm, un 18mm en cámara full frame, lo que va a pasar es que la distorsión geométrica de la foto que va a producir este objetivo va a ser demasiada y vas a tener que corregir mucho. Esto a mí siempre me gusta evitarlo. Por lo cual, lo más abierto posible para mí es 24mm, porque lo puedes utilizar inclusive para personas. Lo único que tienes que evitar es que la persona se ponga en la esquina del campo que ve el objetivo. Cuando se pone en la esquina, pues la cabeza se deforma un poco o el brazo o lo que sea. Entonces, con 24mm es lo más abierto que yo usaría. Y es muy cómodo. Te permite enfocar, o sea, te permite entrar en la distancia hiperfocal muy fácilmente. Si por casualidad no sabes qué es la distancia hiperfocal o cómo se utiliza, haz clic en la tarjeta que aparece por aquí y vas a ver un vídeo mío en el que lo explico. O quédate hasta el final y entonces se te abrirá toda la lista con vídeos que estoy mencionando en este vídeo. Este objetivo también sirve para espacios como, por ejemplo, en mi caso, como me dedico a fotografía de bodas, pues, por ejemplo, en el restaurante, lo uso para fotografiar todo el restaurante entero, abierto y es muy cómodo sin deformar demasiado lo que ves. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al siguiente. El siguiente objetivo fijo que te recomendaría es un 35mm. 35mm 2.8 o los hay también 1.8. Son objetivos muy luminosos, también relativamente granangulares, pero ya no deforman tanto. Los hay también 1.4 de Sigma, me parece que los fabrican. Son una pasada, sí, correcto, Sigma Art 1.4. Son una pasada, yo no los he utilizado, el de Sigma, pero conocidos míos los usan, más que nada, para fotografía de retrato y son una pasada. Ahora, ¿por qué 35mm? Porque 35mm es la distancia focal que, según mi experiencia, es la más abierta posible, o sea, el ángulo más abierto posible que puedes tener con un objetivo sin deformar prácticamente las caras o los objetos. La deformación es muy poca, pero en objetivos como, por ejemplo, el que acabo de mencionar, el 1.4 de 35mm de Sigma, de la serie Art, prácticamente no tiene deformación geométrica, por lo cual es lo más abierto que puedes utilizar en retratos. Puedes decir, vale, ¿por qué voy a utilizar algo tan abierto para retratos? Lo puedes usar para una persona, lo puedes usar para cuerpo entero, para recortar, acercarte y hacer la foto más de cerca, o lo puedes utilizar para un grupo de personas. Imagínate tres personas, imagínate dos personas al lado mío, ¿no? Y no tienes mucho espacio. Pues un 35mm es perfecto, porque si utilizas un 24mm, las personas que están a los dos lados se van a deformar un poquito, mientras que con el 35mm no va a pasar esto. Sin embargo, pueden ser muy luminosos, como te acabo de decir, un 1.4 es una pasada de luminosidad. Son muy precisos, muy buenos, y también te sirven para fotografiar de paisajes, por ejemplo. Pero digamos que para retrato es lo más abierto que puedes utilizar, estando tranquilo de que no vas a deformar las caras. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a mi favorito. Mi favorito, por varios motivos, es el 50mm. Independientemente si estamos hablando de 50mm 2.8 macro, los 50mm 1.8 de Canon, Nikon, Sigma, creo que los tienen, Yongnuo, por cierto, a mitad de precio de Canon, sale alrededor de 40-45 dólares los Yongnuo. La calidad es casi la misma que la de Canon. Dentro de poco me gustaría comprarlo, solamente para hacer una review, porque tengo ganas de probarlo. Pero ¿por qué 50mm? Llegan hasta 1.4 y 1.2 de luminosidad, de diafragma. Aparte de esto, es el objetivo que, según lo que dicen, es lo más cercano al ángulo de visión del ser humano, o del ojo humano. Bien, es el objetivo que para mí es el estándar. Bueno, lo llaman el estándar siempre. Sirve tanto para retratos, como fotografía de producto. Puedes hacer muchas cosas con este objetivo. En algunos tipos de fotografía te vas a sentir un poco limitado. Por ejemplo, fotografía de paisajes va a ser complicado. Pero fotografía de productos, fotografía de retratos, fotografía de objetos, fotografía en la calle, unos 50mm da mucho juego. Más que nada porque es estándar, es lo que ves con el ojo, y también porque son muy luminosos. Ninguno de estos objetivos que te he mencionado llevan estabilizador, pero es para que sean lo más luminosos posible. En mi opinión, el 50mm debería de venir con la cámara de serie. O sea, cuando te compras una cámara, creo que en vez del 18-55mm o el 24-105mm, debería de venir un 50mm. Da igual si es el Nifty Fifty, pizza papeles, o llámalo como quieras, el de plástico, que cuesta alrededor de 100-110€ como mucho, o es un 1.4 que ya son 300 y pico euros, da igual. Pero la distancia focal de 50mm fijo, primero, te da muchas posibilidades, y segundo, te limita porque te enseña a moverte, te enseña a usar tus piernas para acercarte y alejarte, y de esta forma aprender a buscar el mejor ángulo cada vez que haces una foto. Esto para mí es mejor que cualquier libro de fotografía, porque es que te enseña, vas practicando y sin pensarlo, te enseña a acercarte, alejarte, cómo utilizar la profundidad de campo, cómo entrar en la distancia hiperfocal, muchas cosas, muchas cosas, de verdad. Para mí es lo principal. Si te has comprado una cámara y tienes el 18-55mm o cualquier otro objetivo y no sabes por dónde ir, si comprar un zoom, si comprar un gran angular, lo primero que debes de comprar es el 50mm. O sea, esto me lo compré, me compré la versión más barata de Canon 1.8. Te voy a decir una cosa, desde que me compré este objetivo, el 50mm como distancia focal, para mí se ha convertido en el objetivo que uso aproximadamente el 90% del tiempo. ¿Cómo lo sé? Pues cuando vuelvo de una boda con 2.000 o 3.000 fotos en Lightroom, puedo ver, según los objetivos, cuántas fotos he hecho con cada objetivo. Y a veces más de 90% han sido hechas con un 50mm, porque me encanta, me he acostumbrado con él y sé cómo moverme para sacarle el máximo partido. Te lo recomiendo de verdad, incluso la versión más barata, si me la das, lo usaría. Ahora mismo he estado utilizando el Sigma 1.4, no de la serie ART, pero es Sigma, es 1.4 y es con lo que trabajo. Y me das un 1.8 y también voy a trabajar con él, y me da igual, porque es, te da mucho control. O sea, mucho control sobre todo y mucha flexibilidad. Ahora, es tiempo de ir al siguiente. Estamos hablando de un 85mm fijo. Tanto de Canon, Nikon, Sigma, lo que sea. Normalmente, si son fijos, como te he dicho, vienen sin estabilizador. Son objetivos muy luminosos, incluso en Canon hay versión de 1.2. Es brutal. Es realmente muy luminoso, muy preciso, y el bokeh que crea es impresionante. Bien, este objetivo es más exclusivo ya. Ya no lo puedes utilizar ni para paisajes, ni para cosas de ese tipo, sino que es más exclusivo para retratos. Hay mucha gente que está discutiendo cuál es el mejor objetivo para retratos. 50mm u 88, 85mm. Yo personalmente creo que no hay un mejor objetivo para retratos, o un mejor objetivo para paisajes. Es cuestión de qué es lo que te gusta a ti, cuál es la situación, o sea, en cuanto a luz, en cuanto a espacio, cuántas personas estás fotografiando, cómo las estás fotografiando. Es un mundo de posibilidades, por lo cual no entres en esta tontería de cuál es el mejor objetivo para retratos, pero sí te puedo decir que el 85mm es uno de los mejores para retratos. Ahora, es muy limitado. No te sirve para otra cosa, aparte de retratos y detalles, detalles en plan macro y tal. Está muy bien. Son objetivos caros. El 85mm 1.8 para Canon, creo que está alrededor de 300 y pico, 400 euros. También hay versiones más caras, mejores, más luminosos, más precisos, menos abrasión cromática, todo lo que quieras. Ya sabes que en cuanto a precio puedes subir muchísimo. Siempre habrá algo mejor en lo que te puedes gastar el dinero, pero el 85mm, si te dedicas exclusivamente a retratos, te lo recomiendo muchísimo. Luego, me voy a saltar uno, que luego lo voy a mencionar, y me voy directamente a un objetivo del que también estoy enamorado. 70-200mm. Independientemente si es de Canon, Nikon, Sigma, lo mismo. Estamos hablando de distancia focal. Ahora, el 70-200mm es también, en mi opinión, para retratos. Para retratos, fotografía de detalles también te sirve. Por ejemplo, en las bodas, a veces lo uso para fotografiar los anillos, o algo así, algo pequeñito, porque me da mucha precisión de enfoque, mucho desenfoque, comprime muy bien el fondo, el bokeh es muy bonito, y son luminosos. Hay versiones de 4.0, hay versiones de 2.8, y hay versiones de 2.8 estabilizado. Yo, personalmente, te recomiendo invertir en un objetivo de 70-200mm, 2.8 estabilizado. Porque el 2.8, 70-200mm es maravilloso. Pero cuando se vaya el sol, estando en 200mm, las vibraciones son muy fuertes. Echa un vistazo, si quieres, a algunas reviews que he hecho, tanto del Canon, de la versión de Canon, como la versión de Sigma, como la versión de Canon sin estabilizar, las tienes en las tarjetas, como ya sabes. Personalmente, estoy decepcionado de las versiones sin estabilizador. Para estudio también se utilizan mucho, son muy buenos, no te hace falta estabilizador para estudio, pero para exteriores, de día está bien, cuando se vaya el sol, ya tenemos un problema. Incluso con una cámara que pueda subir mucho la ISO para aumentar la velocidad, bueno, ten mucho cuidado. Yo te recomiendo ahorrar un poquito más y comprarte un objetivo en el que puedes estar seguro de que va a funcionar en cualquier situación. Y estos han sido los 5 objetivos que te quería recomendar hoy. 24 milímetros, 35 milímetros, 50, 85 y 70, 200. Para mí, es el kit principal. Esto no significa que tienes que tenerlos todos. Yo no los tengo todos. Yo tengo 24, tengo 50, tengo alguno más que no suelo usar mucho. de vez en cuando pido algún 70, 200 de algún amigo, me voy a comprar dentro de poco uno, me parece. Pero no es obligatorio tenerlos todos. Yo simplemente te estoy diciendo a dónde enfocarte si te quieres dedicar a la fotografía a un nivel un poquito más alto, tanto si es como negocio, como si es como un hobby, pero quieres sacarle el máximo partido a tu cámara. Y el objetivo que me ha saltado, porque no lo veo tan imprescindible, es el 100 milímetros macro. Por lo menos conozco la versión de Canon. Es muy buen objetivo, bastante distancia focal, y te permite hacer, por ejemplo, las fotos que yo hago de anillos en las bordas con el 70-200, pues me tengo que alejar bastante. Sin embargo, el 100 milímetros te permite estar bastante más cerca y hacer la foto con más facilidad. ¿De acuerdo? Pero este, digamos que lo ponemos aparte porque es demasiado específico. Es muy poco probable que lo necesites. Si trabajas en esto y tienes mucha pasta, pues cómpratelo porque te va a ayudar en los detalles. Pero, también en algunos casos para retratos, pero digamos que no es lo que más se usa. ¿De acuerdo? Estos eran los objetivos fijos más un zoom que yo te recomiendo. Espero que este video te haya gustado. Y para acabar, quiero agradecer muchísimo a Lucas, un chico que me ha ayudado para hacer, bueno, prácticamente me ha hecho la intro de estos videos nuevos, el Lower Third y el Outro. Son unas piezas chulísimas. Es un chico muy capacitado y os recomiendo pasaros por su canal por sus redes sociales. En la descripción de este video podéis echar un vistazo a su canal, algunas cositas que hace por si os interesa, porque la intro anterior me la hizo otro chico y mucha gente me preguntaba, oye, ¿quién te la ha hecho? Porque necesito algo así. Y bueno, pues uno a uno le tenía que decir, oye, pues es tal persona. Bueno, pues ahora te lo pongo en la descripción, échale un vistazo y Lucas, te lo agradezco muchísimo porque han quedado chulísimos. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.